Mande nomas Es que si no me da capitán me voy a poner cualquier posición Puta madre Pero cogiste el ¿Cuándo y se fue? No, pero fue porque quería darle al capitán Ah En función Ya está, ya está ¿Listo? ¿Mándala? Vamos La alienación de Brasil, ¿no? Alucina A ver si no funciona Y God, ¿por qué estás hablando así despacito, men? Es que está excitado, men Mis suegros van a pegar si grito Puta madre A ver, Dionischan, Dionischan ¿Pero qué haces en los olivos, pues, hermano? Sácame, sácame ¿Qué su madre está...? Sácame, sácame ¿A qué pida auxilio? ¡Bátenme! ¡Sácame, sácame! Man, la gente normalmente Este, se va a los Estados Unidos Para una mejor vida Tú estás regresionando Alucina, estás involucionando Estás involucionando, Piero Reflexionando nomás Te voy a decir Sácame, sácame Casi te roban el otro día, huevón ¿Cómo vas a salir de ahí Para volver ahí? Y emocionado Oye, bro, casi me... Emocionado todavía, concha Qué chévere, casi me roban, bro No escucho No escucho No se ha forgiveness Que es ¿ bul No Y Y ¿ ¿